Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Explorer En esta ocasión vamos a intentar sacar a Mega Blastoise Es decir, sacar a la segunda Mega Llevo preparados, digamos, dos intentos Espero conseguirlo, los dos intentos Con sus Mega Piedras respectivas Como digo, vamos a intentar sacar a Mega Blastoise Es un Pokémon defensivo Vamos a intentarlo Llevo preparado, como estáis viendo, seis piedras Es decir, para dos intentos A ver si conseguimos a Mega Blastoise Aquí ponemos a los tres primero Y como veis, luego tengo preparado otras tres tandas A ver qué tal Esto no tenemos Así que le damos que sí Confirmamos Y aquí tenemos No se ha llegado Le damos a continuar Y vamos a intentar un segundo intento Volvemos a poner el Pokémon Ponemos las tres piedras que nos quedan Y vamos a volver a intentar Ahora hay un 60% Vamos a ver Le damos a confirmar No tenemos Y ahora sí Y evoluciona a Insignate Super Blastoise Es decir, lo conseguimos con su mutación Y lo conseguimos con su personalidad Aquí lo tenemos Que dice Que su Ultimate puede congelar a los enemigos Pues habéis visto a la segunda Si ha sido Tenía preparada para intentarlo dos veces Aquí vemos que nos devuelve Todo lo que había invertido En Blastoise normal Le damos a continuar Y ya tenemos nuestro Mega Blastoise Ya habéis visto Que me ha cobrado Dos intentos Vamos a ver Dónde nos lo ha situado Aquí está Mega Blastoise Con su Super Break Lo bloqueamos Por supuesto Y vemos Que hace su Super Break Y Seal Es la Ultimate Skill Tiene un 40% De probabilidad De congelar a los enemigos Durante dos turnos Si tenemos el Awakening El usuario Ganará un 8% O un 16% De daño De resistencia al daño Aquí tenemos Que hemos obtenido La Mega Y luego otra personalidad Que le vendría muy bien Volvería a ser La Careful Que reflejaría el daño Que reflejaría el daño Es una armadura Que conseguiría Reflejar el daño Etcétera Sería otra de las personalidades Interesantes Luego también Para este Mega Blastoise Ya que es defensivo La personalidad Optimus Le vendría bastante bien Y El incremento De defensa Pues Con el Relax Con la personalidad Relax También le vendría Bastante bien Ahora como ya hemos dicho Siempre Lo que tenemos que hacer Es volver a levear El Pokémon Volver a Subirle el Brenoning Volverle a instalar Los CDs Que le tuvieran Que le tuviéramos Y luego ya se nos van a ir Desbloqueando nuevamente Los talentos Nos va a aparecer El Archivement Y vamos a poder Subirle Las estrellas Que al principio Nos va a dejar Con Ditos Siempre utilizar Ditos Siempre que os dejen Para subirle Las estrellas Es muy recomendable Siempre que os deje Ditos Pues utilizáis Los Ditos Los Ditos dorados Yo recomiendo Guardarlos Para Las Mega Evoluciones Por ejemplo Ya nos deja Hasta que no vayamos Al nivel 15 Luego lo que vamos a tener Más difícil Hasta que no tengamos Más Megas No vamos a poder Realizar Ponerle más Personalidades Al Pokémon Es decir Es la única pega De las Megas Que necesitamos La propia Mega Para poder Instalarle O ponerle Más personalidades Ya con esta Pues es La segunda Mega Que tengo Aparte de Charizard X Que aquí se llama Super Charizard Ya tenemos Mega Blastoise Que aquí se llama También Super Blastoise Y Lo único Que cambia En el Pokémon Son las skills Su ultimate Skill Que puede congelar Pues es Una ultimate De tipo dragón Vale Es especial Y Aquí nos está diciendo Que tiene Probabilidad De congelar Al enemigo Luego tiene El giga El giga Impact Que es un ataque Físico Un ataque Normal Un ataque Especial El cual Puede reducir La defensa Del objetivo Y luego Tiene su básica Que también es especial Y es de agua Vale Que lo que va a hacer Es atacar Al enemigo Y tiene Probabilidad De reducir La barra De energía Del enemigo A la hora De Retrasar La ultimate Del Pokémon Enemigo Bien Pues esta En la segunda Mega Ya habéis visto Que me ha ocupado Dos intentos Llevaba Las 6 super piedras Para 6 mega piedras Para Blastoise Y tenía preparado Pues 6 Pokémon Básicos Vale 6 Pokémon SR Básicos Solo subidos Las estrellas Para poder Sacrificarlos Bien Pues esto es todo Por el vídeo de hoy Espero que os guste Y nos vemos En próximos vídeos ¡Gracias!